Los internos de los tres centros de corrección y rehabilitación de las cárceles que componen Anahayo recibieron la mano amiga del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina a través del gobernador provincial Julio César Díaz. En que los privados de libertad, además del apoyo que reciben de la gente que los orienta, que diariamente está con ellos, que reciban aporte desde afuera. Raciones alimenticias, cajas de detergentes y un cheque para cada centro fue parte de las ayudas que recibieron los internos de los tres centros. Nosotros estamos más que agradecidos y recibimos estas donaciones en hora buena porque realmente estábamos esperando los útiles escolares. Nosotros podemos ahora decir que seguimos avanzando y específicamente con la educación. Los internos mostraron agradecimiento y dijeron sentirse mayor comprometidos con la sociedad. Nosotros nos comprometemos entre nosotros mismos, devolvérselo para atrás con personas de bien. O sea, el trato, la educación, el apoyo psicológico a pesar de los errores cometidos hacia atrás. Yo acá lo que tengo son cinco meses que han sido muy productivos, ya que este centro ofrece muchos cursos que uno puede implementar al salir. Las internas de Najayo Mujeres aprovecharon las cámaras de telemicro para hacer este llamado. Y decirles a aquellas personas que pueden ayudar, que se incorporen, que nos ayuden, que nosotros necesitamos una mano amiga. Al final de la entrega, las internas de Najayo Mujeres mostraron lo aprendido. En el teatro, la cultura y las manualidades. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro.